Y Peso Pluma y Nikke, Nicole, pues habrá colaboración. ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Ay, por qué no! ¿Nikkel con Peso Pluma? ¿Por qué no? Hombre, no creo. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo los... Vamos a ver cómo los captaron. ¡Ay, por qué no! No va a ver cómo los captaron. ¡Ay, por qué no! La misma de ayer, la incondicional, la que no esperaba. Vamos, chica. ¡Ay, por qué no! ¡Ay, por qué no! ¡Ay, por qué no! ¡Ay, por qué no! ¡Epa, Eva, cantamos bien bonito! Nosotras somos tus incondicionales. Oigan. Muy bien. Yo no creo que haya colaboración. Yo vi a Alejandro Basteri, platique, platique. Alejandro, que es el hermano de Nikke, platicando. Ni siquiera estaban poniendo atención al concierto. ¿Sabes cuántas veces ha visto el concierto? No, pues muchas. ¡Muchas, muchas! Pero Peso Pluma no. No sabemos igual y sí. Pero sí, yo tampoco creo que vaya a haber colaboración. Está muy complicado eso. ¡Ay! ¡Es mi! Es como rebajar.